Buenas noches a todos, mi nombre es Jessica Bericá, soy de la erupación musical Imperio Bahiano y la verdad que es una noche de mucha emoción, después de pandemia, post pandemia, volver al carnaval para nosotros es algo maravilloso, es la cultura de corrientes, así que súper contenta. La verdad que el público está emocionado, al igual que el compasero, de poder volver a vivir esta fiesta y se siente el cariño, el aplauso de la gente cuando uno pasa por la avenida. Un saludo muy especial a toda la familia de Imperio Bahiano, a toda mi familia, a mi marido que siempre hace el aguante, a mis hijos que me están viendo, a mi mamá, a mi papá y a todas las personas que hoy hacen posible que tenga este vestuario, que es Pedro Castellano y el maquillaje de Tony Rodríguez. Bueno, mi nombre es Leonardo, estoy acá en Imperio Bahiano, soy el maestro de sala junto a Carolina y estamos muy ansiosos, hay expectativas de mucho público, así que con mucha garra. Saludos a Ariel Roda que me hizo el traje, Darío Harper, Gabriela Garrido, una cantidad de gente y gracias a todos por venir, por apoyar el carnaval y vamos a seguir adelante. Mi nombre es Carolina Cáceres, se vive con emoción, con alegría y bueno, espero que todos vengan este fin de semana largo, los esperamos. Esto es Imperio Bahiano, así que vengan a vernos y disfruten el carnaval de corrientes. Muchas gracias a ustedes por estar. Buenas noches a todos, soy Carolina Fernández, bastonera de la agrupación Imperio Bahiano y la verdad que a full, con mucha energía, muy contentos por todo y también la verdad yo en especial agradecida porque vino la lluvia y se pudieron apagar los incendios, así que feliz.